Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de GXTP Hoy vamos a crear el perfil del gato con botas Ya sabemos que ha salido una película nueva del gato con botas hace algunos días, unas semanas Y pues la película está bastante buena y el villano también está bastante bueno Así que por eso decidí crear el perfil del gato con botas en Roblox A ver chicos, antes de empezar, creo que gato con botas en inglés es Puss in Boots A ver, vamos a buscarlo Puss in Boots Y creo que sí, efectivamente, gatos con botas en inglés significa Puss in Boots Ahora sí con esto podemos buscar en la tienda de objetos esta palabra Y supongo que me van a aparecer objetos, no me aparece nada Entonces hay que buscarlo como gato con botas simplemente, gato con botas A ver si encontramos algo bueno, bueno encontramos patas, ¿por qué hay patas aquí? Esperen, esperen, no olvidaba, primero tengo que poner mi personaje sin nada Hay que quitarle todo lo que tengo ahora Vamos a quitarle la cara, esto, la mochila, creo que nada más, ¿cierto? Creo que ahora sí estoy completamente desnudo Y ahí está, estoy desnudo y calvo Y también ya que estamos vamos a ponerle el color de la piel un tono naranja Que hay que recordar que, a ver, el gato con botas es naranja, vean eso El gato con botas tiene un sombrero, tiene como una espadita de mosquetero, tiene botas y un cinturón También tiene cola porque obviamente es un gato, pero nosotros en Roblox no tenemos cola Bueno, este color de piel me gusta, me gusta Ahora sí vamos a buscar gato con botas, aquí está Uy, ya tenemos casi todo, vean esto Tenemos el sombrero del gato con botas Es igualito, es igualito Prácticamente es el mismo sombrero Ya está, yo me quedo con este sombrero Este sombrero es igualito al original Y lo compramos, cuesta 80 Robux, cosa que, bueno, no es tan caro, así que lo tenemos Ya tenemos el primer objeto, vamos a ponerlo Y aquí está, obtuvimos el primer objeto que es el sombrero A ver, Jex, póntelo por favor Y aquí lo tenemos Obviamente, no hemos terminado, así que vamos a seguir buscando Gato con botas, creo que aquí podemos conseguirlo todo al parecer Vean esto, hay un gato con botas gordito, pero esto no me interesa El gato con botas de la película es amarillo O sea, este color, por ejemplo, del gato con botas Obviamente no es el del original Sino que es algo más así, un poquito así Este color del gato con botas No sé cómo explicarlo, pero es como un naranja oscuro Pero es un poco complicado de explicarlo Pero hay que buscar la ropa ideal para esto Aquí está, tenemos una foto más completa del gato con botas Y vemos que no tiene nada más que una bota, un cinturón y una espadita Así que eso me gusta, pero aquí tiene una capa También hay que buscarle una capa entonces Vamos a buscarle primero la ropita La ropita tiene que ser con el cinturón Creo que este color no me convence Tiene que convencerme el color para que yo lo pueda comprar Creo que este estaría bien Chicos, este color pues creo que es igual a este Creo que sí son lo mismo Son lo mismo Pero están, bueno, están caritos Cuestan casi 10 robux Pero igual creo que va a valer la pena Vamos a comprar esta ropita Compramos esto y compramos esto también Y ahora sí Con esta ropita vamos a poder vestir a nuestro personaje como el gato con botas Y ya lo tenemos Pues está quedando bonito Por lo menos a mí me está gustando cómo está quedando el personaje Ahora lo que necesitamos es el cinturón Ya lo tenemos Aunque no es el color del cinturón del gato con botas Pero igual me sirve Vamos a buscar las botas Hay que buscar botas A ver, vamos a poner boots Bueno, tenemos varios tipos de botas Pero las botas de obviamente el gato con botas Es de color negro y es grandecito Así que tienen que ser unas botas más o menos grandecitas Unas botas de mosquetero Pero no sé si habrá No, no creo que haya botas No encontré botas Pero creo que encontré la capa Vean esto Tenemos aquí la capa que... Podría servir No digo que no Lo único malo es este... Emblema que tiene Pero la capa está bastante bonita Aunque yo no estoy buscando eso Sino que ahora mismo Yo estoy buscando unas botas de mosquetero Cosa que por el momento no estoy encontrando Yo necesito las botas sí o sí Chicos, estas botas podrían servir Voy a tenerlo en consideración Porque estas botas sí podrían servir Lo único malo es que no encuentro botas Quiero buscar botitas pero no encuentro A ver, unas botas largas por favor Necesito unas botitas que... Sean igual al del gato con botas original Lo único malo es que no encuentro nada No hay botas al parecer chicos Creo que no tenemos botas Hay que probar estas botas Aunque ya les digo que no me convencen estas botas Pero vamos a intentarlo A ver si es que le sirve a nuestro gato con botas Sí, efectivamente están muy feas estas botas Estas botas no sirven Creo que voy a comprar estas al final Porque quieran o no Son altitas Son unas botas que son altas Me pueden servir estas botas Vamos a comprar las botas al final Primero hay que buscar la capa Pero antes hay que buscar Cómo se dice capa en inglés Capa en inglés se dice cap Ahí está Ahora sí con esto vamos a buscar la capita Vamos a poner aquí cap y a buscarlo A ver si encontramos una capita Pero estos son gorros Una capita de color negro por favor No voy a encontrar nada Porque solamente estoy viendo gorros Aunque chicos La capa que vimos anteriormente Se llama Oficial capa del gato con botas Supuestamente esta es la capa oficial del gato con botas Bueno Hay que hacerle caso Yo le voy a creer Así que lo compramos 150 Robux Toma compañero Y con esto tenemos la capita Vamos a ponernos la capita Ya está quedando muy bien nuestro gato con botas Nos ponemos la capa Jex por favor ponte la capa Y aquí está tenemos la capa del gato con botas Solamente nos falta la espadita que sería como de un mosquetero y las botas Vamos a volver al traductor y vamos a escribir Espada de mosquetero A ver cómo se dice esto en inglés Ok lo copiamos Y ahora sí vamos a buscarlo A ver si encontramos algo por favor Estas espadas no me sirven Son muy rudas estas espadas Yo quiero una espada delgada nada más Mmm una espadita ¿Por qué hay esto? Es un compañero espada ¿Qué es esto? Bueno esto me gusta Pero no me sirve para el gato con botas Una espadita Solamente quiero una espadita por favor Una espada delgada Pequeña Esta me puede servir Lo único malo es que es muy grande Esta katana no me sirve No chicos No hay espaditas para mi gato con botas Esto Uy esto Esto está buenísimo Creo que esta espada me va a gustar Bueno La espada Puede ser interesante usarlo Voy a buscar por si acaso A ver si encuentro algo Y si no encuentro nada Voy a comprar esta espada Que quieran o no Le queda bastante bien a mi gato con botas Esta espada podría ser que la compre No 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 Obviamente no la voy a comprar Porque la espada la tiene en la boca Y si solamente busco mosquetero Nada más Vamos a ver si encontramos algo Por favor Encontramos gorritos Pero No encontramos ninguna espada Bueno Me resigno entonces No encontré ninguna espada Así que esta espada Va a estar perfecta Compramos esta espadita Aunque es una espada de pirata Pero igual me sirve Y ahí está Tenemos una espadita de pirata Lo ponemos Chicos Nuestro outfit Nuestro personaje De gato con botas Está quedando muy bonito Y aquí lo tenemos Pues si está quedando bastante bonito Por lo menos a mi me gusta Ahora tenemos que comprarle Las botas ¿Dónde están las botas? Creo que estas son las únicas botas Chicos No encontré otras botas Para ponerle a mi gatito con botas Voy a probarlo una vez más A ver si Le sirve Vamos a ver Gatito con botas Y pues Si Le sirve Me gusta como se ve Así que estas son las únicas botas Que tenemos ¿Será que estas botas Le quedan? Vamos a ver Aunque lo dudo bastante Y pues Las botas Quedan bastante bien ¿No? A ver Una foto del gato Con botas Pues No quedan tan mal Estas botitas Se ven buenas Pero creo que me voy a quedar Con estas O estas Creo que Ay no sé chicos Encontré otras botas Y no sé cual Comprar Las dos se ven Que son muy bonitas Las botas Pero Tengo que decidirme Por alguna Todavía no Hay que comprarlo al final Todavía no Porque nos falta buscar El rostro del gato Con botas Hay que ponerle Cat simplemente A ver si encontramos Algo con cat Por favor Unos ojitos bonitos De gatito Ah la cola Bueno ya tenemos cola Me había olvidado de la cola Pero ya lo tenemos Bueno la cola está muy grande Pero creo que me sirve Compramos esta colita Del gato con botas También Y aquí lo tenemos Chicos Tenemos La colita del gato Con botas Nos falta El rostro Y las botas Hay que buscar Como les digo Cat A ver si encontramos Algo con cat Pues no encuentro Ninguna carita De gato Que me interese No Al parecer No hay caritas De gato Aquí está Aquí tenemos Las caritas Esto es un conejo Así que tú no me sirves Hay que buscar Una carita Jex Por favor Busca una carita Que te sirva Una cara de gato Solamente pido Una carita de gato Tiene que haber aquí Una carita de gato Esto Creo que esto está bien Esto es una carita de gato Voy a buscar Un poco más A ver si encuentro algo Pero Ya vimos La primera Carita de gato Esto Bueno Tenemos dos caritas Voy a seguir buscando A ver si me gusta Otra Pero creo que Ya no voy a encontrar Solamente tenemos Que escoger Entre dos caritas Que acabamos de ver Y chicos Creo que No hay otra carita Bonita No No hay otra carita Que me guste Así que Estoy escogiendo Entre esta carita De gatito O esta carita Vamos a comprar Esta Creo que Esta Le queda mejor Hay que comprar Esta carita Ya está Con esta carita Ha quedado Bastante bien Nuestro gato Con botas Lo único que nos falta Son las botas Estas botas Chicos Ya no tengo Que hacer nada más Estas botas Mejor Me quedo Es que no sé No sé cuál escoger Bueno Digan en los comentarios Ustedes Cual bota Escogería Esta O esta Yo La verdad Es que Me quedo Con estas botas Creo que Estas botas Le quedan mejor Y nos ponemos La carita de gatito Y las botas Con esto Ya tenemos A nuestro gato Con botas Terminado Lo único que nos falta Es hacerlo muy pequeño Porque hay que recordar Que el gato Con botas Es una persona Muy pequeña También Es un gatito Y aquí tenemos A nuestro pequeño Gato con botas Cabezón Vamos a ver Si es que Las personas Nos reconocen Y aquí estamos Somos Un gatito Bastante pequeño Pero realmente Así es el gato Con botas Un gato muy pequeño Ahora vamos a ver Si es que Alguien me reconoce Hola ¿Saben Que personaje soy? Espero que si me respondan Aunque Ahora que lo pienso Esta chica Es más pequeña Que yo Vean eso Yo soy más alto Y eso que soy un gato Y se fue Me dejó solo No me respondió Compañera ¿Tú sabes quién soy? Vamos a buscar a alguien Que nos responda ¿Y por qué está este caballo Aquí solo? Aquí Con la compañera Pelotocino A ver Hay que saludarla Primero Compañera Pelotocino ¿Me puedes responder? Vamos a ver Chicos La compañera Pelotocino Me está ignorando También Nadie quiere juntarse Con el gato con botas Y esto es Gato con botas Versus Peppa Pig Hola Peppa Dame eso Acabo de tumbar a Peppa Me voy El gato con botas Está escapando De Peppa Pig Lo único que tenemos Que hacer Es correr Porque atrás de nosotros Seguramente Hay una Peppa furiosa Dame eso Dame eso Adiós Hola araña Adiós araña Solamente corre Corre gatito con botas Creo que Peppa Está atrás tuyo No tengo ni idea Pero solamente corre Le has quitado A varios personajes La comida Y aquí está La abuela cerdita Con la abuela cerdita No te metas No le quites la comida Ya que estamos Hay que quitarle también Y ahí vienen todos Ahí está Peppa Está el tío cerdito Está la abuela Peppa Pig Le ganó al gato con botas Y aquí lo tenemos Chicos Tenemos Ah miren Aquí puedo tener mi espada Y aquí estamos Somos el gato con botas La skin A mi me gustó bastante La verdad es que Le daría un 10 de 10 Creo que es Una de las skins Más bonitas Que he creado Hasta el momento Por lo menos A mi me gusta bastante Y estamos en la casita Del gato con botas Vean esto Aquí estoy yo Pues Somos prácticamente lo mismo Ya saben chicos Recuerden Dejar en los comentarios Que tanto Les gustó mi skin Mi skin pues Por lo menos yo Como les digo Le doy un 10 de 10 Pero ustedes tienen Una diferente opinión Así que Dejen en los comentarios Que tan bonita Les pareció este skin Ya saben chicos Recuerden dejar mucho apoyo A este video Dándole like Comentando y suscribiéndose Recuerden activar la campanita Que así me ayudan Un montón Sin nada más que decir Yo soy el gato con botas Y nos vemos Hasta la próxima Aquí hay una persona A ver Compañero Puedo hablar contigo Que haces aquí compañero Ah vean esto Puedo golpearlo Y adiós amigo